Muy buenas tardes, pueblo hondureño. Les saludamos desde el 9-11 de San Pedro Sura, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, un anuncio importante para el pueblo hondureño. Buenas tardes, pueblo hondureño. El Comité de Alertas de COPECO determinó reticar por tiempo indefinido la alerta roja en todo el país a partir de las 12 del mediodía de este jueves 12 de noviembre. El nivel máximo de alerta roja se mantiene debido a la amenaza latente de la actual onda tropical que se ubica en el mar Caribe con probabilidad de desarrollo de un 90% que afecte el territorio nacional a partir del lunes 16 de noviembre en horas de la tarde-noche. En ese sentido, hemos comenzado un proceso de socialización de los posibles escenarios con las alcaldías municipales a quienes pedimos mantener activos sus comités de emergencia municipales y locales para realizar las acciones preventivas, especialmente en el Valle de Sula y los departamentos de gracias a Dios, Colón, Atlántida, Lloro y Blanche. El resto del país debe mantenerse alerta. Estableceremos un proceso de comunicación continuo a través de cadenas nacionales, boletines, medios oficiales y alternativos, plataformas del Estado, por lo que pedimos a la población estar alerta. A las empresas de cable, compañías de telefonía y medios de comunicación, les solicitamos permanecer al servicio de la población hondureña. Poniendo en cuenta que las líneas de comunicación en ciertas zonas afectadas o presentan problemas de conexión, estaremos haciendo uso de medios de comunicación eternos como mensajes de texto, periconeos en barrios y colonias, por lo que se les pide permanecer alerta. A continuación, Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPRENA. Muy buenas tardes, pueblos niños. Estamos en nombre de la Comisión Técnica Científica que se ha desarrollado para permitir un análisis permanente, fundamentado en las acciones que se tienen que realizar y con el análisis de instancias que están desarrollando acciones de motoreo, de las estaciones telemétricas, de las estaciones del cajón. Estamos analizando todo lo que tiene que ver con el pronóstico de la posible impacto de la emergencia que se puede suscitar en los próximos días. Quiero enfatizar el hecho de que toda esta información está fundamentada desde una plataforma regional con observación geoespacial y con la participación de la Comisión contra Inundaciones del Valle de Sula, con el liderazgo de Senado, con las autoridades de la represa hidroeléctrica del cajón y distintos actores que están involucrados en el análisis exhaustivo y efectivo que nos permitan generar una estrategia muy acertada para atender a la población y sobre todo estas necesidades de evacuación que se pueden presentar en el futuro. Esperamos una visificación alta a partir del día de que no hay huracanes, ha determinado un 90% de probabilidad que en los próximos cinco días se desarrolle un ciclón tropical. Eso, aunado a la situación actual que enfrenta el país, de esa curación del territorio, representa una amenaza para el territorio. Queremos enfatizar en la necesidad de que el pueblo sureño se mantenga informado únicamente a través de las jueces oficiales de Senado, de COPECO y de las comunicaciones que a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se emitan. También les enfatizamos la necesidad de tomar las medidas de precaución, las medidas que establecen también la alerta roja, que cada uno de ustedes pueda desarrollar todas las medidas preventivas a nivel territorial. Los planes de emergencia comunitarios, los planes de emergencia familiares, vinculados también al monitoreo que desde los planes de emergencia municipal se están desarrollando. Desde COPECO se están desarrollando unas valoraciones muy exhaustivas, muy fundamentadas en análisis técnico-científicos y queremos garantizar que ustedes, cobradores, tengan esa información acertada y no generen ninguna situación de pánico o de caos, ¿verdad?, como se ha presentado en el pasado. Por eso es que insistimos que la única fuente oficial que está garantizada para transmitir la información es en AOS COPECO. Y enfatizar que toda esta información está analizada de manera permanente con esta Comisión Técnica Científica que está analizando distintos escenarios, y que hicimos varias variables para determinar una estrategia. Les pedimos que se mantengan siempre alertas en comunicación oficial que pudiera trasladar la información correspondiente. Esperamos que esta situación no nos afecte a su pronóstico, vamos a estar desarrollando comunicaciones constantes, permanentes, se están monitoreando minutos por minutos en una comisión permanentemente activa, y les pedimos a la población que se mantengan siempre atentos y sobre todo garantizando que haya una comunicación efectiva, oportuna, y que nos permita también dar una respuesta ágil, expedita y oportuna. Muchísimas gracias. A continuación, el comandante de la Fuerza de Tarea de Trabajo, Lima, el coronel Armando Martínez. Muy buenas tardes. Fuerzas Armadas de Honduras, junto con las otras instituciones de seguridad, organizaciones de recate y demás miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, estamos presentes siempre y nos vamos a mantener en alerta para cooperar y mantener ese fin supremo de salvar vidas. Al igual, cualquier bien que sea necesario, un llamado general como soldados que estamos aquí presentes y con las demás instituciones de seguridad y rescate, es a mantener la calma, a sentirnos unidos y apoyarnos en estas situaciones de emergencia. Es el momento para que nosotros los hondureños demostremos al mundo que solo somos un solo pueblo unido para mantenernos en un orden y poder enfrentar cualquier situación de emergencia como lo estamos haciendo hoy en día. Es el llamado de hacer vacunación, mantener la calma y prepararnos y mantenernos en alerta ante los llamados oficiales de cualquier situación. A continuación, en representación del presidente Hernández, la designada presidencial, María Antonia Rivera. Muy buenas tardes, como gobierno de la República, queremos pedirles, por favor, no minimizar el boletín informativo que en este momento dio a conocer el ministro de Copeco. Es muy importante que estemos alertas, que mantengamos la calma, pero este en ningún momento nos debe llevar a no tomar las medidas y acciones pertinentes. Copeco estará informando mediante boletines especiales y estará en las cadenas nacionales para estarle informando minuto a minuto qué es lo que sucede. Por favor, le pedimos a aquellas personas que acostumbran a mandar su ira, causando pánico muchas veces, no lo hagan. El único medio oficial será Copeco. Hacemos también un llamado a la unidad. Hoy más que nunca tenemos que unirnos, la población nacional, gobierno, también todas las instituciones, ONG, sector privado. Es decir, todo lo que es la iglesia, sociedad civil. Así que gracias por esa unidad. Hoy más que nunca debemos demostrar que los hondureños están juntos. A través de noticieros hoy mismo, ministro comisionado de Copeco, Max González, la situación es alarmante en estos momentos, por eso se hace este aviso ante la presencia de este fenómeno natural que se está formando en el Atlántico. ¿Nos va a impactar directamente el territorio nacional? Bien, hay un 90 por ciento de probabilidades que el fenómeno va a impactar a partir del lunes por la tarde o por la noche con lluvias y ondas que pueden causar precipitaciones. En este momento hay suelos y hay mucha precipitación en el suelo. Hay carga todavía de agua, de inundaciones, lugares que todavía tienen una alta cantidad de agua, especialmente en los bajos, en diferentes municipios y departamentos. Hay basura también que está acumulada que puede interrumpir el paso del agua fluida y es por eso que nosotros desde el día de hoy estamos haciendo las alertas para socializar los planes y la situación con los diferentes alcaldes, municipios, departamentos que pueden ser afectados para empezar a hacer los planes necesarios y la estrategia necesaria para hacerle frente a esta nueva onda tropical que se está formando. ¿Cuál sería el impacto? Le preguntan al ministro comisionado. En este momento todos los equipos técnicos, científicos están monitoreando minuto con minuto cada una de las evoluciones que lleva este fenómeno. En este caso, pues, más adelante y durante el transcurso del día se van a estar dando información concreta a través del canal oficial que va a ser COPECO para poder informarle al pueblo hondureño cuál es la evolución, cuáles van a ser los niveles de precipitación y cuáles van a ser las medidas también que se van a tomar al respecto. Eso se va a ir definiendo a medida los equipos técnicos, científicos, vayan dándonos la información y nosotros comunicando de manera responsable al pueblo hondureño. Muchas gracias. De esta forma se finalizamos. Bueno, vamos a ver si podemos tener acceso directo al ministro González, que estamos en vivo a través de HRN y noticieros en vivo, ministro González. O sea, la situación es para que nos podamos prácticamente estar preparados, no como la semana anterior. Bueno, hemos estado haciendo los comunicados pertinentes desde un par de días atrás. Ya COPECO notificó que estaba haciendo el seguimiento de este fenómeno y la formación desde que estaba en las costas de Venezuela y la posible trayecto y la trayectoria que va a tener. Entonces, esto es importante, empezar a comunicar a las personas. Y lo importante es este mensaje, es que a los alcaldes y a los municipios de los departamentos que ya nosotros anunciamos que puedan activar sus comités de emergencia municipales que estén activos, porque deberían estar activos todavía y trabajando para poder empezar a socializar ya. ¿El impacto es de un 90%? No, la probabilidad de que llegue es de un 90%. Bueno, muchas gracias al ministro Marc González de COPECO. Bueno, hablando sobre la situación que se va a tener con este fenómeno natural que se está formando en el Atlántico y que tendría un impacto directo aquí en territorio nacional según lo que se ha emitido y por esas razones se están dando ya estas alertas tempranas para la población hondureña. Retornamos a los estudios de HRN, La Voz de Honduras y de Noticieros hoy mismo. Vaya.